Te maldigo Chuck Norris, mira lo que me hiciste maldito, soy horrible porque... Maestra Nix, ¿qué le pasa? Cada día me veo más horrible, dime el bastardo de mi hijo y Vnos dónde está. Está satisfaciendo sus deseos carnales. Muy bien, según dice en el libro del creador, debemos sacrificar a mis hijos uno que perdió su virginidad y otro que sea virgen, por desgracia mi hijo bastardo de Thanatos está allá, en esa maldita ciudad si pierde la virginidad el ritual no se completará, es una lástima que mis hijos solo sirvan de sacrificio, desde que nacieron solo me estorbaron, es tiempo de que sirvan de algo, es más como desearía que Chuck Norris no me hubiera arrebatado a Thanatos, pero él ya sabía de mis planes maldito, según las estadísticas de esta inmunda ciudad se pierde la virginidad a paso veloz, debemos hacer que Thanatos regrese a mi lado para sacrificarlo y resucitar al creador y después matarlo para apoderarme de esta ciudad y ser la nueva creadora, pobre iluso de mi hijo él será el gran sacrificio de este mundo. Y dígame cuáles son los signos de ese ritual. 1. La impura. Esa soy yo. 2. El tormentado. Ese es himnos. Y por último es. El noble. Que es Thanatos. 2. Si me llevo a ellos al pasado antes de que existiera Locuendo City y los mato allí, resucitar al creador, ya quiero que llegue ese día, jajajajajajajajajajaja. Pobres de mis hijos pero ya es hora que hagan lo que yo diga y esa orden es morir. ¡Gracias! ¡Gracias!